En redes sociales se hizo viral este video en el que se observa el momento en que un taquero de la Ciudad de México enjuaga su trapo de cocina en un charco de agua sucia de la banqueta en la que está instalado. De acuerdo con la denuncia, el negocio se ubica en la calzada Desierto de los Leones, en el pueblo de Tetelpan de la alcaldía Álvaro Obregón. Usuarios de redes sociales manifestaron su enojo al conocerse dichas acciones en un lugar donde la gente se alimenta. Y es que debido a la pandemia de COVID-19, los negocios callejeros tienen estrictas instrucciones por parte del gobierno de implementar medidas sanitarias inviolables. En la publicación no se refiere la fecha de los hechos y hasta el momento las autoridades de la alcaldía no se han pronunciado al respecto.